¡Pipo! ¡Pipo! ¡Pipi! ¡Uy! ¡Qué chulo! ¡Venga! ¡Móntate! ¡Dale! Pero sienta el culo, porque así que va a ir. ¡Ay! ¡Pobrecita! Hay que subirlo más. Hay que decirle a tío que te lo suba más. Está muy bajito. Para que pueda poner culo gordo este ahí. Mira, chulo. Mira, chulo.